Eli Méndez, abogada, especialista en migración, tenemos otra pregunta mi estimada. ¿Cómo puedo trabajar en un barco? ¿Debo solicitar visa de paseo? Para trabajar en un barco, para trabajar en un barco se necesita una visa de tripulante. Existe la visa C1 o la visa D, que eso es por ejemplo en el caso de las personas que trabajan housekeeping, que sería limpiar, o que por ejemplo son estilistas, o por ejemplo son marinero de un barco, el capitán de un barco, esas son las personas que regularmente se le puede emitir ese tipo de visado, son unas visas que se llaman visa de no inmigrante, porque son unas visas temporales prácticamente, que se le da por la estancia del contrato que le da el barco o el avión en caso de que vayan a trabajar en un avión. ¿Se entendió? Sí, no, no, perfecto. Sí, es una visa sumamente sencilla, que hay muchas personas que no la conocen y esa visa casi siempre sale hasta en un mes. O sea, por ejemplo, si sería un barco, la persona que se encarga de hacer la contratación, luego de que te evalúan y entienden que tú puedes trabajar con ello, tú con esa carta te diriges a la embajada, obvio, haces primero el llenado del formulario de ese 160 y pagas tu impuesto y te presentas allá con la carta. El cónsul te hace una pequeña evaluación para ver también, porque a veces te la pueden negar. Y entonces luego procede a emitirte la visa para que tú puedas trabajar en ese barco. O sea, que la pueden negar esa visa. Sí, la pueden negar. Por ejemplo, yo soy vico, el cónsul me va a ver por este vico, ¿se va a marear tres veces? Bueno, depende, porque es que ellos no pueden realmente, exactamente, por tu condición, ellos no te pueden juzgar. Pero un vehículo en un barco es un problema. Mira. No me lo he cainado, ¿verdad? Seguimos con la pregunta que le haces. Preguntan por aquí. ¿Qué tiempo está durando una petición de ciudadano americano a su esposa? O sea, un ciudadano americano que pida a su esposa. ¿Qué tiempo está durando eso? Ok, regularmente el tiempo completo, estimada duración, está durando de un año y ocho meses, dos años. Más o menos, dependiendo de la situación. ¿Repite el tiempo, el tiempo? Puede ser un año, un año y ocho meses, dos años, perdón. Dos años, un año y ocho meses, o un poquito más, dependiendo si tú, por ejemplo, tienes algún inconveniente con el depósito de la documentación. Si te mandan un request for evidence, por ejemplo, en el caso de que necesiten documentación adicional. O tema con los seis pasos, ahí se puede retrasar un poco. Pero regularmente siempre eso es el tiempo de duración. Ok, perfecto. ¿Entendido esa parte, Fajardo? Sí. Nítido. Entonces tenemos la siguiente, que ¿para cuándo estarían las citas de visa americana? Ok, en el caso de las citas de visa americana, eso es un sistema aleatorio, que regularmente nunca está estable por mucho tiempo. Ahora mismo están saliendo, por ejemplo, las citas para mayo, para junio, para septiembre, pero la embajada ahora está abriendo todos los miércoles a partir de las ocho de la mañana su sistema. Entonces ahí salen citas para el próximo mes, el mes, por ejemplo, de diciembre, para dos meses, para enero. Ahora lo que está un poco difícil es tomar esa cita, porque muchas veces se complica en todo lo que tiene que ver con la parte del sistema. Como está todo el mundo al mismo tiempo tratando de reprogramar una cita más cerca, entonces muchas veces la plataforma colapsa y dependiendo de la cantidad de veces que tú entras, lo que hace es el sistema que prácticamente te saca de la plataforma hasta que las citas se acaban. También está el tema de que hay un límite, que solo tú puedes cambiar la cita tres veces. Si tú excediste el límite de las tres veces, ya tú no vas a poder reprogramar la cita y te tienes que quedar con el mes que te salió. Es un poco difícil, pero sí se consigue la cita para uno y dos meses, pero no es promesa que estoy vendiendo. Hacemos el intento, hay algunas que la conseguimos, otras no tardan más tiempo y otras, lamentablemente el caso, tienen que esperar para enero, febrero del 2024. Ok, antes de una última pregunta que yo tengo, que es mía, no me la hicieron en las redes, pero es una pregunta mía, pero para que esa parte, o sea, yo solicité, tengo mi cita para el 2028. ¿Cómo 2028? Ustedes pueden volver, pueden, no, por ejemplo, ustedes pueden volver a entrar y reprogramar a ver si me la consiguen para el 2024. Sí, y para el 2023, exactamente, los miércoles están abriendo para el 2023. El tema es que es como tú pescar a veces, lo que han tomado materia en la UAS, me dicen que el sistema es muy parecido, a mí no me han tocado porque en la UAS yo solo he hecho maestría, pero me dicen que tienen que levantarse de madrugada y hacer... Sí, de madrugada. ...malabares para poder tomar la materia. Materias. Entonces... Para coger las sesiones vacías y todo eso. Exactamente, entonces es algo parecido. Ellos habilitan, pero esa habilitación de, por ejemplo, para... ...para... ...segundos dura. Lo mejor es bajar, entonces, no dejar perder la cita. Lo mejor sería... No, porque no es que pierda la cita. No, es para... Es que yo tengo una cita y la estoy encontrando muy lejos. Ajá. Exactamente. Entonces tienen tres intentos. Sí, tres intentos, exacto. Al tercer intento, que no lo logres, ya te queda con la fecha que te dieron originalmente. Ok. Entendido. Entendido. Esta pregunta que la ha escuchado... Muchas gracias. Se la ha escuchado a tres de los expertos migratorios que hay en las redes y en la televisión. Y usted la acaba de mencionar ahora mismo. Ajá. Los famosos seis pasos. ¿Cuáles son? Que ellos nunca lo dicen. Ok, los famosos seis pasos es el proceso de cuando llega tu expediente que el UCIS te aprueba, ¿verdad? Entonces, esa... ¿Te aprobó ese un paso? Sí, ese es el... Realmente no son seis, son doce pasos. Y de hecho en la plataforma dice que son doce pasos porque es como la cantidad de cosas que tú tienes que hacer dentro de la plataforma. De hecho, dentro se presenta como si fuera un esquema donde te dice ahí como todo lo que pasa con esa petición. En el caso de los seis pasos, que también le dicen lo que es el preaviso, que dicen, ¡ay, me llegó el preaviso, me llegó la notificación! Ese es el momento donde ya tu visa está aprobada, ¿verdad? Entonces, ellos te mandan un correo, te ponen un número de que el caso ya está en Santo Domingo. Ahí entonces se le asignan lo que se llama el SDO o el caso de República Dominicana, de que ya está en República Dominicana tu proceso. Entonces, ahí tú lo que haces es que cargas, te lo andas platanado para que me entiendan bien porque... Eso fue lo que gustó la semana pasada, hablar claro en el país. Exactamente, finalmente, a veces llamar tantas cosas por su nombre, a veces la gente no entiende. Recapitulando, recapitulando, antes de que tú déjalo ahí. Los famosos seis pasos que yo le he escuchado, usted también dice. Exactamente. Su familiar lo pide y UCI, que es el Centro Nacional de Visa, ¿verdad? Te envía una carta donde dice, no se mude. El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos es el UCI, el Centro Nacional de Visa y el NBC, que son donde llegan los seis pasos. Ok, pero te pidió el familiar, me pidió el familiar, entonces UCI me manda una carta que dice, sí, su caso lo tenemos, pero no cambie de trabajo, no se mude, no venda nada, que esto es un proceso. Y eso es un paso. No coja apretado si usted no va a pagar. Exacto. Y eso es un paso. Ajá, exactamente. Ok, seguimos, seguimos. Luego que pasa eso, en la misma carta ellos te dicen que el Centro Nacional de Visa se va a comunicar contigo. Entonces, ¿qué sucede? El Centro Nacional de Visa, entonces, lo que hace es que cuando te llega tu tiempo, hay ocasiones que, por ejemplo, hay personas que le llegan esos famosos seis pasos, pero no están habilitados. Entonces, si esos seis pasos no están habilitados, tú no puedes llenar. Eso regularmente le pasa, exactamente, a los beneficiarios de una residencia que lo está pidiendo un residente, por ejemplo, en el caso de un residente permanente legal. Porque en el caso de los ciudadanos, que es la primera categoría, cuando tú pides a tu esposa o a tu hijo menor de edad, casi siempre, que eso lo vamos a ver en el boletín de visa con más detalle, casi siempre, regularmente, los seis pasos están habilitados automáticamente. Muy difícil que lleguen que estén inhabilitados. Entonces, cuando los seis pasos te lo habilitan, ¿qué es lo que tú haces con los seis pasos, los famosos seis pasos? Ahí tú lo que vas a subir es tu certificado de no antecedentes penales actualizado, por si acaso tú te has metido en un lío. A la fecha. Exactamente. Entonces, tienes que subir tu acta de nacimiento en caso de que sea necesario, acta de matrimonio, si es de parte de un peticionario que tú estás casado, eres hijo y vienes derivado de esa aplicación, de un tema de matrimonio. Ahí entonces también se firma o se llena lo que es el formulario DS-260, que ahí tú pones como toda la información actualizada de qué está pasando ahora mismo con tu vida, si trabajas, dónde vives y toda la información también del peticionario. Como también aquí se van a cargar lo que es la FIDAVI. La FIDAVI es prácticamente como una carta de garantía que se hace debidamente ya con un formulario establecido por la Embajada de los Estados Unidos. Este formulario, ahí la persona se hace responsable, ya sea tu peticionario o una persona que sea un joint sponsor, o sea, una persona que vaya a cargar contigo si tú haces o cometes cualquier situación en Estados Unidos. Un garante. En ese estatus, dentro de los Estados Unidos, esa persona que se hizo fiador es garante de esa persona en cualquier cosa que le pase. Entonces, luego de que se cargan todos sus documentos a la plataforma, que el Centro Nacional de Visa revisa, que te dice que sí, que tus casos están altamente calificados. Ellos entienden que toda tu documentación está bien estatualizada, ¿verdad? Entonces, ellos proceden a enviar el caso a la Embajada para que la Embajada entonces te asigne lo que es una cita. Entonces, en la cita, ya esa es la famosa cita de la entrevista, donde te ves con el cónsul, donde tú realmente ahí respondes las preguntas que el cónsul te hace. Y llevas toda la documentación que tú subiste al Centro Nacional de Visa. Eso es como una pre-revisión a la Embajada. Porque si a ti te faltan documentos en el NBC, a la hora de que tú te presentas a la Embajada, un documento especial, no queda tiempo. No, no queda tiempo ya, para que vaya resolviendo. Ah, bueno. Pues lo dejamos hasta ahí, entonces cualquier cosa lo recogemos. En la próxima semana. En la próxima entrega, entonces. Ok, entonces lo dejamos hasta ahí. Está bien, sus redes sociales, sus teléfonos, cómo localizarla también. Está bien, nosotros estamos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como GPO, Grupo Segnin. Perdón, GPO Segnin, o sea, es la abreviatura de Grupo. De Grupo, GPO. Ok, Segnin, tú lo pusiste abajo. Sí, está claro, sí, en pantalla. Ok, entonces pueden revisar en pantalla, ese es el nombre de nuestra oficina, Grupo Segnin Laufil, y en las redes estamos como GPO Segnin. Muchísimas gracias, nuestro teléfono es 809-385-6036 y 809-495-6036. Estamos a la orden. Está bien, muchísimas gracias, Fajardo. Bye, bye. Ay, que sí, encantadísimo nosotros por tener a la abogada especialista en migración, Eli Méndez. Puede llamarla directamente o puede comunicarse con Fajardo conmigo. Exacto, y pueden hacer sus preguntas también a través de las redes sociales o a través de mis redes, no importa, y se le contesta aquí o a través de las mismas redes. Sí, a ustedes muchísimas gracias, y el próximo viernes, si Dios lo permite, bajamos con más detalles e informaciones con el tema de las visas, tanto americanas como europeas. Muchas bendiciones y que Dios les bendiga siempre. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.